Así que empezamos oficialmente y bienvenidos todos a la plática con un café de CORE de hoy sobre conectando a la comunidad a recursos usando UNITUS. Soy Nicole Lesen, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE y nosotras seremos sus presentadoras hoy. Y nos acompañan también Katie Galanos y Marisol Cifuentes de UNIT, California, así como representantes de varias otras organizaciones locales que compartirán sus experiencias con nosotros en el uso de este recurso y en breve los presentaremos. Y como usted puede escuchar, los eventos de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo. Hoy Stella Larmann nos está brindando la interpretación simultánea y Gisela Carrasco, quien escucha, traduce los comentarios y preguntas en el chat. Le voy a dar la palabra a Nicole Young que nos va a dar un breve repaso de CORE. Gracias, Nicole. Entonces, CORE significa el colectivo de resultados basados en la evidencia y es un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y el bienestar usando un impacto colectivo. Y en la próxima diapositiva centramos nuestro programa en la misión y visión que tiene que ver con la acción colectiva, las oportunidades equitativas y ustedes van a ver que la equidad está al centro en todo lo que tiene que ver con el marco de CORE y luego hablamos sobre las asegurar de que hayan oportunidades para experimentar estas ocho condiciones vitales de CORE interdependientes, salud y bienestar, educación, movilidad económica, los entornos seguros, la vivienda. Estas líneas quebradas realmente son significativas porque comprendemos que la presencia o esencia del bienestar en una condición de CORE muchas veces tiene que ver por lo que está pasando en nuestra dimensión del bienestar. Tratamos de pensar en ello, en cómo conectar estos puntos y cuáles son las políticas y programas a que todos podemos contribuir para asegurar de que hay en estas fuertes conexiones basadas en aumentar la equidad. Y entonces los eventos como el circo de aprendizaje entre colegas de CORE son lo que llamamos el Instituto de Innovación e Impacto de CORE. Tenemos una variedad de talleres, ayuda técnica y algunos se enfocan específicamente del lado de financiamiento y como hoy, cómo podemos compartir conocimientos, habilidades que nos ayuden a acercarnos a esa misión y visión de CORE. Le voy a dar la palabra a Katie, que va a presentar y demostrar sobre UNITUS y tendrán la oportunidad de oír de algunas de las personas que ya lo están usando. Katie, muchísimas gracias. Gracias a todos por dar a UNITUS el espacio para presentar. Nos da mucho gusto conectar. Vemos rostros conocidos, rostros nuevos. Estamos muy emocionados de tener esta plática sobre UNITUS y cómo está ayudando a nuestra comunidad a coordinar el cuidado. Yo voy a compartir mi pantalla con algunas diapositivas. Mientras que lo haga, quiero darle a mi colega Marisol el tiempo y espacio para saludarlos también. Hola a todos. Buenos días. Me llamo Marisol Cifuentes y yo soy soy la gerente de éxito de los clientes en UNITUS. Y también soy el contacto tocante al trabajo que está pasando aquí en el condado de Santa Cruz. Mi trabajo específicamente con Skyo, con el Distrito Escolar de Pájaro y la Alianza. Muchas intersecciones y es maravilloso verles ver los rostros conocidos también. Muchas gracias, Katie. Muy bien. Entonces hoy día vamos a poder darles una vista general de lo que ha hecho a UNITUS en Santa Cruz y en el estado de California. Y después dar tiempo para preguntas y respuestas. Si hay algo que le viene a la mente a medida que esté mostrando la demostración o cuando hablen nuestros colegas, por favor usen el chat. Levante la mano. Queremos que sea lo más interactivo posible y que contestamos sus preguntas. Para empezar una idea o definición general o vista general de la misión de UNITUS queremos unificar a las comunidades. Y cuando pensamos en las comunidades, tenemos diferentes tipos de trabajo, las organizaciones basadas en la comunidad y la mayoría de ustedes están en ese grupo. También tenemos el gobierno, agencias públicas, cuidado de salud, todas estas diferentes partes. Queremos trabajar juntos y coordinar el cuidado y eso se puede hacer por la plataforma de dos sentidos de UNITUS. Entonces vamos a ver lo que significa durante la demostración, pero también quiero destacar algunas cosas para poder centralizar una comprensión mayor de lo que un cliente pueda necesitar. O sea, se ha identificado una necesidad para que los colegas puedan tener más accesibilidad tocante a lo que comprende y centralizarlo por medio de una infraestructura tecnológica. Muchos estamos haciendo trabajo manual, llamadas e-mails, faxes y esto puede ocupar mucho tiempo. Queremos trabajar juntos de modo que podamos mantener todo más centrado en el cliente que tiene alguna necesidad. Antes de empezar la demostración de hoy, sí quería asegurar de que habláramos un poquito sobre cómo UNITUS es seguro y cómo protegemos la información del cliente. Esta diapositiva será compartida después. Ustedes van a poder repasar toda esta información. Quiero enfatizar que cumplimos con HIPAA y estos reglamentos también. Cuando hablamos de la privacidad del cliente asegurando de que UNITUS está haciendo lo que debe para adhirir a estos reglamentos federales, que todo esté en cumplimiento y seguro desde la perspectiva del cliente. El concepto falso que tienen algunas personas a medida que se unen más personas a la red y esas organizaciones y esas personas empiezan a usarlo. El concepto falso es que usted tiene acceso a todos los clientes de la comunidad y eso es incorrecto. Usted tendría acceso a los clientes que han sido directamente remitidos a usted por otro colega o si ustedes han pasado por el proceso de agregar ese cliente a su lista de clientes para poder coordinar. El hecho de unirse no, no quiere decir que va a tener acceso a todo mundo, solo los que se han unido a su organización y vamos a tener algunas juntas individuales para dar seguimiento. Y en esas conversaciones vamos a hablar cuáles, cuáles miembros del personal trabajan con los clientes, quién debe tener acceso a UNITUS, los roles de los usuarios para guardar la información segura y la estructura de su equipo interno, cómo trabajan ustedes en su trabajo diario. ¿Hay alguna pregunta tocante a la privacidad del cliente o cualquier cosa que se ha compartido hasta ahorita? Podemos tomar cualquier pregunta. ¿Qué? Sherry en el chat preguntó, ¿Cómo está esto relacionado a D por F? Y a lo mejor no lo estoy diciendo. Ok, el marco de intercambio de datos. Ok, ahora entiendo. Marisol, a lo mejor esto es en conexión con el trabajo con Skyo. Sí, gracias. Entonces todo esto está relacionado y ve aquí cuando usted comparte un poquito más y cómo está todo esto relacionado. Una de las cosas en que estamos trabajando es de quitar los hilos, quitar la fragmentación en la comunidad y cómo podemos alinear mejor. Y habiendo dicho eso, esto nos va a ayudar con el marco de intercambio de datos. Como saben, hay diferentes organizaciones, proyectos, subvenciones que están pasando en la comunidad y cada departamento tiene sus expectativas particulares y partes y cómo nos podemos unir. Aunque United es una solución que está trabajando hacia eso, el trabajo que está pasando con Skyo también va a apoyar. Cómo podemos quitar algunos de estos hilos para que estemos mejor informados y estar en alineamiento con el marco de intercambio de datos de aquí. Si quieres compartir más, cuando conectemos con digo más adelante, sería muy bueno. Pero ese es el alineamiento que está pasando ahí. Espero que eso le haya contestado su pregunta. Gracias. Maravilloso, muy buena pregunta. Ah, antes de seguir adelante relacionado a la privacidad del cliente, lo que quiero señalar y lo van a ver en la demostración, es el proceso de consentimiento del cliente. Esto es algo muy importante porque se conecta directamente al cumplimiento con HIPAA y eso permite al cliente que está conectado por United que pueda dar su consentimiento. Está bien que se comparta su información por medio de la plataforma de United y esto lo vamos a ver juntos y cómo se ve en la plataforma. Entonces hemos hablado un poquito más sobre esto. Cuando mencioné la misión y visión de United y eso vuelve a conectarse al marco de intercambio de datos. Cuando pensamos sobre cualquier cosa que tenga que ver con la coordinación de cuidado, más visibilidad hacia un cliente. Estamos todos en comunidad sin que importe el grupo en que estemos. Nosotros también tenemos que comprender lo que está pasando. El cliente se está conectando al banco de comida. También necesita servicios de emergencia, apoyo de salud mental. Queremos unir todas esas cosas porque eso permite que el proveedor pueda apoyar de una forma más holística y esto es algo que van a ver en vivo cuando hagamos la demostración. Pero para repetir esta idea y esto surge todo el tiempo sobre en este tema de coordinación, queremos tener una comprensión tocante a quién está sirviendo ese cliente y cómo podemos apoyar y suplementar ese trabajo o ese cuidado. Y aquí en la pantalla podemos ver, tenemos un cliente Kiki Williams que se está sirviendo para diferentes necesidades de vivienda de emergencia, una solicitud de vivienda que se está procesando y un caso de comida de emergencia. Esto nos permite tener visibilidad en cuanto a esos servicios y esto también puede significar el externo, los cuidados externos fuera de la agencia de usted. Pero United's también tiene la habilidad de hacer remisiones internas de programas dentro de su propia organización para facilitar todo eso. Puede ser bastante inclusivo y dinámico cuando pensamos cómo United's puede apoyar tanto adentro como fuera de la agencia. Y esta diapositiva realmente creo es una muy buena gráfica que nos hace pensar de cómo puede ser una interacción posible con un cliente cuando se le está conectando o potencialmente entra a una de las organizaciones de ustedes. Y si ustedes están capacitados con United's, cómo esa interacción puede ocurrir con ese cliente. Aquí tenemos un cliente Tom que se presenta en una clínica familiar cuando se le conecta con su trabajador en la clínica. Ella puede utilizar United's para conseguir el consentimiento de Tom y después ver los recursos o los programas que pueden recibir remisiones por medio de la red de United's o por la plataforma. Otra vez para mostrar que un cliente puede venir para cierta necesidad y luego el poder de esa red que estamos creando en Santa Cruz y por todo el estado puede apoyarle a Tom en varias maneras a medida que trabajemos con él en lo que él pueda necesitar ayuda. Y antes de hacer la transición a la demostración sí quería incluir algunas diapositivas tocante a nuestros colegas actuales, los proveedores comunitarios que han estado usando United's para recibir remisiones, para apoyar a más clientes en la comunidad y están teniendo éxito dentro de esa colaboración. Tengo varias diapositivas porque la red de Santa Cruz ha crecido dentro de los seis últimos seis, nueve y doce meses. La última vez que estuvimos, desde la última vez que estuvimos aquí en una plática y usted va a poder repasar todos estos nombres, pero es un tiempo muy emocionante ahora debido a algunas de las colaboraciones claves que hemos activado y apoyando el consenso general entre los colegas de querer formar parte de esto, probarlo, a ver y cómo puede beneficiar su personal, sus clientes, etcétera. Y no podemos mencionar los colegas comunitarios sin los clientes del condado y la comunidad. Y esto nos permite ver quién tenemos como parte de este grupo para Santa Cruz. Entonces, Serving Communities Health Information nos va a dar información sobre esta colaboración. Ahora está activado el Distrito Escolar del Pájaro. Empezaron a usarlo hace un par de semanas para las consejeras, para aumentar el acceso al apoyo de salud mental para los distritos escolares. También tenemos la alianza que nos utiliza con unas maravillosas conexiones con CalAIM y en general apoyar a las necesidades de los miembros. Y los otros colegas de salud, Kaiser Permanente y Dignity Health, están utilizando United Us en el condado de Santa Cruz para apoyar a sus pacientes y realmente enfocar y en la coordinación de cuidado por medio de la herramienta de remisiones que es United Us. Entonces, ahora voy a pasar a la demostración y después van a hablar nuestros colegas. Pensé que sería útil ver la plataforma, dar algunos ejemplos concretos para ayudarnos. Entonces, para la experiencia de los colegas, quiero compartir que tenemos Becky Shoemaker de Serving Communities Health Information y Jessica de Park Rx. Por favor, hablen a moderadamente, ya que tenemos el servicio de traducción. Gracias, Becky. Hola, gracias. Yo no tengo diapositivas hoy día, así que voy a tratar de contestar algunas de las preguntas o repasar lo que Skyo está haciendo, cómo estamos interactuando con United Us y tratar de concentrar algunas de esas preguntas sobre el marco de intercambio. Entonces, Skyo tiene mucho gusto de que colaborar con United Us. Nuestra meta es de unir los determinantes sociales de salud junto con la salud clínica y todo lo que está pasando con la persona o un cuidado íntegra o un cuidado íntegro de la persona en la comunidad. Por más de 26 años, hemos sido sirviendo como una organización de información de salud, trayendo datos clínicos y presentando un récord de largo plazo a nuestro portal. Entonces, ahora vamos a aumentar esos datos con los determinantes sociales de salud para que los usuarios puedan tener un archivo para una persona para apoyar a la persona en la comunidad. Entonces, estamos trabajando en quebrar esas barreras, quitar las barreras para el intercambio de datos que nos lleva a la conversación sobre el marco de intercambio de datos. Yo no sé si todos en esta llamada conocen lo que es el marco de intercambio de datos, pero déjeme compartir una diapositiva. Gracias. Voy a compartir una sola diapositiva. Gracias. Dije que no tenía diapositivas, pero voy a compartir esta sola. Entonces, el marco de intercambio de datos en California es una iniciativa que surge del Estado en la que hoy para que las organizaciones puedan compartir datos para apoyar el cuidado íntegro para un paciente, para de modo que todos tengan los datos que se necesitan para cuidar a esa persona y tener el mejor resultado. Entonces, esto puedo interrumpir. Hay una diapositiva que nos quiere mostrar. No, solo la vemos a usted y el fondo. Gracias. Lo siento, Nicole. Déjeme probar otra vez. Ok, ahí va. Ok. Sí, ahora sí. Pero lo vemos, pero no está en slideshow, en presentación. Está bien. Sí. Entonces, la meta de todo esto en cuanto al intercambio es que cada californiado, incluyendo los departamentos de salud y servicios humanos, tengan acceso seguro y a tiempo para tratar con las necesidades sociales y de salud. El marco de intercambio de datos son las reglas, no es tecnología, pero son las reglas para que este intercambio de datos pueda ocurrir entre las organizaciones. Entonces, voy a pasar a otra, yo puedo también compartir estas diapositivas después, es una que hemos presentado para información, de información más desayado, detallado sobre el intercambio de datos. Ok, entonces, mejorando la salud pública es una iniciativa de CalAIM. Entonces, todos los diferentes tipos de servicios que una persona puede tener para unir toda esta información. Entonces, el marco del intercambio de datos va a apoyar esto, es un requisito para enero del 2024, será un requisito. Y estos son los principios o las normas que guían a adelantar la equidad de salud, hacer los datos disponibles, apoyar el cuidado íntegro de la persona. Este es clave, individuos deben de tener acceso a sus datos y el intercambio de datos y todos estos datos necesitan adherirse a ciertos estándares sobre los datos cumpliendo con JIPA parte 2 y luego todos los estándares se están cumpliendo. Entre los datos clínicos y los datos de las organizaciones comunitarias y el rendimiento de cuentas. Entonces, como todo esto encaja con Skyo, Skyo se va a volver, seramos una organización QHIO que es parte de los requisitos para poder participar en el marco de intercambio de datos y nuestros colegas pueden unirse para intercambiar información. Hay mandatos sobre quién tiene que firmar los hospitales, organizaciones de médicos, las instalaciones de enfermería, los laboratorios, los planes de salud y los hospitales psiquiátricos. Todos ellos tienen que firmar el acuerdo y empezar a compartir estos datos a partir del primero de enero. Hay otras organizaciones que no están obligadas en este momento de firmar el acuerdo de información de datos, pero están bienvenidos a hacerlo y hacerles saber que hay oportunidades de financiamiento por medio de este marco de intercambio de datos. Si usted firma el formulario de intercambio, porque hay fondos para estos costos de integración comunicarse con este HIE y algunos de estos costos los puede cubrir una subvención. Si alguien quiere información, mándame un correo y le puedo guiar por ese proceso. Tenemos unos consultores con quienes estamos trabajando que le pueden ayudar a tener una solicitud y la primera, la próxima solicitud es el primero de octubre, la fecha de entrega. Voy a tomar una pausa ahí para ver si hay alguna otra pregunta tocante al marco de intercambio de datos que pueda contestar. La pregunta que yo veo es de Sherry, que pregunta desaparecerá Unidas con el marco de intercambio de datos o tendremos dos sistemas? El marco de intercambio de datos no es una tecnología, son las reglas, pero le permite que todas las políticas o las normas se conecten y traer unirlos en un sistema y Unidas es un componente clave de este trabajo para que podamos proveer esos datos en el cuidado íntegro. Así que las fuentes de datos no se van, no es una plataforma, no es un portal, es un un mecanismo para que se puedan compartir los datos entre las organizaciones y tipos de servicio. Unidas es la remisión cerrada, trabajamos con muchos sistemas, el HIA actualmente conecta como 48 diferentes sistemas y reúne todos esos datos a un archivo para el paciente, un paciente, un archivo. Y. 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 Otra pregunta, Becky, ¿puedes hablar un poquito más sobre el rol de Skyo en apoyar a las agencias a usar UNITUS? Sí, entonces Skyo está trabajando con UNITUS para unir la comunidad y otra vez, disolver las barreras, compartir datos, tener una vista comunitaria de la persona y estamos trabajando para apoyar para apoyar el modelo de utilidad de datos en el condado de Santa Cruz, el cuidado integral de la persona, una persona, un archivo y por medio de UNITUS podemos colaborar con ellos a medida que se unen las organizaciones comunitarias para hacer un mejor trabajo en compartir esa información y unir la comunidad. Quebrantar esos hilos. Becky, no estoy. A lo mejor esto podría ser un seguimiento, un documento o un recurso, pero potencialmente si Skyo puede compartir esos colegas que han identificado que van a seguir adelante con UNITUS, eso puede ser muy útil. Información relevante para que la comunidad más amplia pueda ver y evaluar el valor de que ellos también se unan a UNITUS. Así que tenemos una colaboración ahí. En nuestro sitio web. Tenemos todos nuestros participantes Y UNITUS. Si podemos. Bueno, fue compartido en las diapositivas. Katie o Nicole. La diapositiva donde están listados todos los colegas. Muchos de esos mismos colegas son participantes en Skyo también. La importancia de Skyo en cuanto a reunir los colegas, unir todos los datos. En UNITUS usted puede ver remisiones si usted o manda o recibe una remisión. Pero uno no puede ver las remisiones a menos de que esté involucrada con esa persona. Pero por medio de Skyo va a poder ver cuáles remisiones tiene esa persona sin que usted sea un participante o no. A veces es útil tener esa vista y comprender dónde la persona está buscando cuidado en la comunidad y quién está involucrado con él o con ella o participando con este paciente. Esta es la pregunta más común. Quién está involucrado en el cuidado de esta de esta persona y poder compartir todo esto. Ahora, si usted no se ha unido a UNITUS por medio de Skyo y usted es un colega de Skyo, UNITUS se va a comunicar con usted para pedirle que comparta sus datos con nosotros y eso es en pleno apoyo de conseguir esos datos y tener el cuidado integral de la persona en la comunidad. ¿Eso le ayuda a contestar su pregunta? Creo que sí. A ver si. Sí. Sí, hay dos sistemas. Está, hay UNITUS y hay HIE, entonces usted puede unirse a UNITUS por el portal de ellos. Si usted es usuario de HIE, se puede comunicar con el portal de UNITUS por medio del HIE. Si usted ya va a Skyo y puede entrar fácilmente, llegar fácilmente a UNITUS. Estamos en el proceso de trabajar en una sola entrada entre el HIE y UNITUS y le llevaría directamente al récord del cliente. Eso no está implementado todavía, pero está por venir. ¿Quién maneja el consentimiento? Buena pregunta. El consentimiento. UNITUS le va, UNITUS pide el consentimiento para todas las personas para que ellos crean una remisión. Esa, ese consentimiento se le va a enviar a Skyo con los datos que recibimos de UNITUS y lo presentamos en el HIE también. El HIE también tiene consentimiento para datos clínicos. Skyo está manejando los consentimientos de parte de todos nuestros colegas y que muestra el consentimiento más reciente en la plataforma. Pero uno tiene que compartir sus datos con Skyo para poder tener ese nivel de administración. Estoy checando el tiempo porque también queremos saber de ParkRx y Jessica. Por favor sigan mandando preguntas en el chat y vamos a asegurar de contestarlas una por una o al final cuando tengamos las últimas preguntas. Gracias. Maravilloso. Gracias Becky. Ahora le voy a dar la palabra a Jessica. Jessica está aquí. Bueno, le voy a permitir a Jessica que ella se presente. Gracias. Hola a todos. Me llamo Jessica Bibi. Soy una supervisoras de recreación de parques y recreo y miembro de ParkRx. del condado de Santa Cruz que es una iniciativa para promover el uso de parques. Como parte de nuestro trabajo, la ciudad de Watsonville se asocia con salud para la gente, para conectar a los pacientes con oportunidades de estar afuera. Entonces voy a compartir nuestra experiencia en compartir o en usar Unitas. Salud es un súper usuario de Unitas. Nos mandan remisiones para tratar con una variedad de necesidades de clientes. Unitas. Tuvimos que ponernos al día. Decidimos modificar nuestro proceso de recibir remisiones. Lo encontramos muy fácil de usar. Pudimos fácilmente entrar todos nuestros programas para que se pudieran accesar en Unitas. y aprendimos rápidamente a manejar las remisiones. Una de las cosas que nos gusta es podemos regresar una remisión si no es una buena remisión para nosotros. Si es un niño de 6 años y el programa es para niños de 8 a 12 años, podemos rechazar la remisión. Podemos mandar una nota diciendo este no es el programa indicado, pero podemos sugerir otras opciones. Y lo bueno es que lo que nos gusta mucho de Unitas en este proceso con salud nos ayuda a llevar constancia de los datos. Cuáles pacientes participaron en esas remisiones y también da un sitio centralizado para notas sobre el paciente para el personal de salud y nuestro equipo puedan ver para que sea muy fácil todo en un solo lugar. Nosotros encontramos Unitas fácil de navegar, una herramienta útil que hacemos en la comunidad y queremos aprender más sobre cómo podemos crear informes. Unitas halo does a saber cómo pueden Celica T69. Entoncesinis calm Charlotte era bastante posizione. Contribué 뛰oloso del pacientes manuales para recuperarse. Yo le quería creer más tema, duele brillan en la transición. Soy todos como. Nii solo de chicos de Salud o se presentan. Hola. Me llamó Juan Carlos Vázquez y trabajo en Salud para la gente y lo solo es unhabitado, el Departamento de Servicios Comunitarios de Salud y hemos estado usando United ya por dos o tres años. Lo utilizamos cada día. Es muy fácil, fácil para el usuario y nos gusta el hecho de que es un proceso cerrado de remisión. Así es más fácil para nosotros. A veces no lo usamos para mandar remisiones y simplemente mandamos mensajes de texto a nuestros clientes. Fácil, sencillo de usar. Yo tengo los derechos de administrador. Yo puedo agregar usuarios, quitar usuarios. Muy fácil, muy sencillo. Estamos muy conformes. Lo usamos diario. Si alguien tiene alguna pregunta de cómo usarlo, por favor comuníquese con nosotros y le podemos ayudar. Sí, muy bueno. Gracias. Hola, yo soy Mariah Roberts, también con ParkRx y County Park Friends y quería añadir que estamos muy agradecidos a salud. Una de las cosas que nos ha permitido aprovechar la plataforma de United es la guía que hemos recibido como un colega del personal de salud. Quiero mencionar eso y también notar que ahora estamos trabajando con Salinas Community Health y estamos aprendiendo que hay diferentes maneras de usar la plataforma. La manera en que funciona para salud quizás sea un poquito diferente para Salinas, digo Santa Cruz Community Health dentro del sistema y es bueno poder modificar cómo usamos el sistema para estos dos colegas diferentes y este es un muy bonito aspecto. ¿Todos me pueden escuchar? Yo soy Elizabeth de la ciudad de Watsonville, de Parques y Recreación y he estado usando Uniteds y lo que dijeron Jessica y Juan Carlos. Nosotros somos fácil de usar y uno de mis aspectos favoritos es que puedo comunicar fácilmente con la gente con que trabajo, podemos actualizar el caso y tiene también un chat. En general, es fácil para el usuario, fácil de utilizar y en general ha sido una muy buena experiencia. Hola, me llamo Brenda, trabajo con County Friends y lo que dijeron Jessica, es muy fácil de usar el usuario ahorra mucho tiempo. Cuando nos conectamos con familias, toda la información que necesitamos está ahí ya para nosotros. El tiempo de nuestros pacientes es también muy valioso, así que esto nos ahorra tiempo. Gracias. Maravilloso. Gracias equipo. ¿Hay alguien más que tiene algún último comentario? Becky levantó la mano. Sigue adelante Becky. Sí, yo quería añadir que nosotros somos una colaboración con Unitas. Yo he estado trabajando en el campo de cuidado de salud en Santa Cruz por casi 40 años y realmente me ha asombrado cuántas organizaciones y servicios están disponibles en el condado de Santa Cruz y nosotros ni sabríamos de muchos de ellos sin Unitas. Las colaboraciones son tan importantes para tener su experiencia y su alcance para unir los servicios para que estemos conscientes de todo lo que hay disponible y sabemos a dónde remitir a la gente y poder traer esos datos y presentar ese archivo único. Quería también añadir qué importante ha sido unirlo. Sobre todo para Skyo. Nosotros hemos estado en el espacio clínico por tanto tiempo. Si hay tanto, tanto que ocurre más allá del aspecto clínico. Quería añadir eso. ¿Alguna otra pregunta o comentarios antes de que terminemos? Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esta información actualizada y su experiencia con ellos. Por favor comuníquense con diferentes preguntas después del chat, pero le voy a dar la palabra a Nicole ahora para clausurar e información sobre próximos eventos. Por favor, si puedes poner las diapositivas. Gracias. Entonces tenemos varios eventos próximos en septiembre y octubre. Tenemos más pláticas con un café. La próxima es la semana que entra a sobre la resolución simultánea para la salud y el bienestar. El concepto como una solución puede abordar varias necesidades o condiciones de core, como dijimos al principio de hoy. Tenemos otras. Le voy a dirigir al sitio web. Creo que Gisela está poniendo un enlace a la página de eventos del Instituto de Core. Puede ver la descripción completa, los enlaces de inscripción. A lo mejor vieron ayer. Ayer se inició nuestro primer boletín. Lo vamos a mandar una vez por mes y luego con anuncios periódicos. Entonces, si no está ya inscrito en nuestra lista de correo electrónico, le animamos a ir al sitio web de Core, porque así es como como vamos a mandar la información en lugar de nuestros correos personales. Quería también señalar el último aprender a hacer y compartir con Core diseñando para sistemas sociales es este será nuestro segundo vez experimentando. Estamos creando una comunidad de práctica a corto plazo. Esto es una serie de talleres o seminarios web en que vamos a participar juntos, que se ofrece por Stanford Social Innovation Review y la Escuela de Diseño de Stanford. Invitamos a un grupo pequeño a participar en estos talleres con nosotras. Luego nos vamos a reunir tres veces más como una comunidad de práctica para aplicar estos conceptos. Esa es la parte de hacer y luego compartir los miembros de esta comunidad de práctica van a presentar con nosotros en una futura plática como un café. Muchas gracias. Para정idades locales para preparar. solutions y obviamente ponerse Initial Loge, pues nosotros tenemos recurso a continuación entre los clientes. También podemos ponerlo en contacto de comunicación sobre buttons en decreto y entonces momentati y después tendrá que irnos crecer y que Contract Ali yo creo que es que esto obviamente no es CR pipelines. Nuestra última solicitud de hoy es que por favor llene la encuesta de comentario de la sesión de hoy. Siempre agradecemos a los comentarios que funcionó bien, que puede ser mejor. Puede hacer clic en uno de los enlaces en la versión, ya sea en inglés o en español, o si tiene su teléfono a mano, puede escanear uno de los códigos QR. También vamos a mandar ese enlace en el enlace, el correo de seguimiento y probablemente nos va a tardar eso algunos días y creo que esto nos lleva al final. Nos vamos a quedar unos momentos más en caso de que alguien más tenga alguna otra pregunta para Katy, para Becky. Nos vamos a quedar unos momentos más, pero si necesitan retirarse ahora, está muy bien. Solo quería preguntar. Señor, yo tengo algunas preguntas. Nuestro equipo se ha unido a la presentación, pero hemos sido parte de Unidas. Lo hemos asustado por un tiempo. Tengo algunas preguntas sobre nuestro otro equipo y me pregunto si debo hablar con Becky o con Katie, quién sería la mejor persona, dado que están aquí. Por supuesto, Patrice. Entonces, la organización. Friend Street. Ok. Definitivamente puede hacer una cita conmigo o con Marisol y le podemos apoyar. Voy a poner mi correo en el chat y por favor mándeme una nota. Perfecto. Perfecto. Yo tengo una pregunta para Becky y Marisol. Si las organizaciones están participando tanto en el intercambio de información de salud como Unidas, los clientes necesitan completar un consentimiento universal o tienen que hacer dos, porque hay poder poder a compartir la información digital en Unidas y luego la más amplia con todas estas otras organizaciones. Nicole, voy a empezar si tiene que primero llenar la herramienta de Unidas en Unidas, pero la organización de información de salud es un modelo de exclusión. Sus datos en sus datos se comparten electrónicamente a menos de que usted diga que no y ese consentimiento y este consentimiento se obtiene por los proveedores. Cuando usted firma esa noticia de privacidad, hay una declaración que dice que sus datos se pueden compartir electrónicamente. Si usted firma eso, esencialmente está dando su permiso. Así que hay que explícitamente decir que no quiere que se comparta. Y eso se hace con el proveedor. Y Skyl recibe esos consentimientos de varias formas. Tenemos, están integrados con muchos de los sistemas donde viene en un mensaje de ADT, un mensaje demográfico y ese mensaje puede contener a consentimiento y el sistema, todo es automatizado. Si no tenemos una integración, entonces se hace por medio de nuestro apoyo de la oficina del proveedor. Gracias por eso, por esa aclaración. Quiero agradecerle a Katie, Becky, Jessica, Mariah, Juan Carlos, Brenda. ¿Quién más vino hoy? Fue muy, muy útil a escuchar a nuestros colegas comunitarios. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y gracias por darnos el espacio hoy día por medio de esta agenda. Estamos muy agradecidos y en el seguimiento que va a mandar Nicole, mi información está incluida y la voy a poner en el chat. Por favor, por favor, haga una cita conmigo y ese formulario. Tiene que llenar el formulario para inscribirse y después voy a ayudarle. Yo solo quería preguntarle. Yo solo quería preguntarle.